Hoy te enseño cómo eliminar tu cuenta de Google, Gmail y YouTube para siempre. Antes que nada te aclaro que este procedimiento es realizado desde el navegador, por lo que no importa si utilizas tu celular, laptop o PC, es exactamente igual. Lo primero que haremos será abrir el navegador, seguidamente pulsamos en la foto del perfil y luego en gestionar tu cuenta de Google. Una vez aquí, nos desplazamos a la pestaña de datos y privacidad. Una vez hecho esto, nos vamos a desplazar hasta el final y pulsamos donde dice eliminar tu cuenta de Google. Luego te pedirá que coloques tu contraseña para verificar que efectivamente eres el propietario de la cuenta. La ingresamos y a continuación se te dará la opción de hacer una copia de seguridad. Esto es recomendable en caso de que quieras conservar los datos y la información, ya que una vez que elimines tu cuenta no podrás acceder a estos datos. Si lo quieres hacer, pulsas donde dice descargar tus datos y ya estarías descargando todos tus datos antes de eliminar tu cuenta. Una vez hecho esto, simplemente te vas al final, marcas todas las casillas y presionas el botón que dice eliminar cuenta. Y así de fácil puedes eliminar tu cuenta de Google, Gmail y YouTube para siempre. Si te funcionó el video, comenta, dale like y suscríbete al canal. Es todo, hasta la próxima.